Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a donde? A la Rilandia. Hoy acá como verán tengo el micrófono adelante, lo tengo bien cerca de la voz, para que no me rompan las pelotas con no se te escucha, no se te escucha, si no se escucha crack, ponete un auricular, subí el volumen o apagá el extractor, porque acá ella hizo varias pruebas y se escucha perfecto. Así que, una vez más, bienvenido al Notiflash de Larry. Y sí, porque ya estás acostumbrado y me vas a bailar siempre a los principios de los Notiflash estos rancios. Perfecto, ¿qué tenemos hoy? Hoy tenemos todas las noticias del día de ayer lunes y el día de hoy martes. No las leí porque no las voy a leer, no estoy informado de ellas y me voy a informar con ustedes acá porque me gusta sorprenderme en el momento exacto en que ustedes también se están sorprendiendo cuando yo las cuento. Bien, lo primero es el mantenimiento que tenemos todos los días miércoles cuando hay un nuevo banner o un viejo banner o hay una actualización. Ese es el tiempo que se toman ellos en bajar el server, subirlo y romperlo y hacerlo concha. Bien, se viene obviamente como todos sabíamos. No sé por qué carajo aparecían videos de que se venía Canon, de que se podía venir Thanatos, de que tal vez esto, si ya se había filtrado todo el puto roadmap de junio y se venían dando exactamente todas las cosas. Se vino, se dio Andrómeda, se dio el banner repetido, se dio la renacida de Saga, se dio Altar Extremo. Entonces, era obvio que venían a irnos. ¿Por qué carajo justo el último banner, el último ítem de ese road map que se había filtrado por los franceses, iba a ser diferente? A tomar por culo se vino a irnos. Todo, en realidad todo lo que pasó es que al aparecer ese banner de Atena Rancio de tres días ahí del sábado, dijo, acá puede haber un cambio. Pero no, a tomar por culo, ningún cambio. Así que se viene nuestro querido Dios del Sueño, que viene al juego para dormirnos a todos en combates de 73 turnos. Se viene Frost con Hypnos, se viene todo Orto en PvP, así que lleguen rápido a Legendario antes de que les empiece a tocar contra estos personajes destestables, que los van a congelar y los van a dormir durante 18 turnos y les van a sacar las ganas de jugar hasta por lo menos que salga June de Balrog. Bien, el PvP milí prosigue el fin de semana que viene. Recuerden, son free tomes, hay que matar un boss rancio, así que nada, sigue esto, junten todo. Estaría bueno que nos den dos tomitos, 12 entradas más para el fin de que viene, por habernos hecho todo el Orto del anterior, pero bueno, no creo que pase. Entonces, atención, Shrine, en el templo, digamos, en altar, se agrega Calis, que es de todos los Pay to Win, de todos los Cosmos Pay to Win, oh casualidad, es el más rancio, el más choto, el que nadie quiere de todos. O sea, aunque sea Viper, Viper es más útil, pero no, bueno, agregan Chalice los martes y los domingos al, bueno, al altar. Esto que quiere decir que eventualmente van a ir agregándolos cuando se vayan haciendo inútiles los Cosmos, o ya nos sirvan, o ya todo el mundo los tengan y ellos vean que todo el mundo ya los compró, ahí los van a agregar. Lo bueno es que eventualmente no nos van a obligar a tener que hacer esos cien y pico pisos de mierda de Atena, que nadie quiere hacer, y los vamos a tener todos en altar, que eso sí va a estar bueno. Nuevo evento, atención, nuevo evento Doneta. La Rueda de la Fortuna, que ya todos sabemos, nos va a dar una piedra rancia, tal vez con culo un pedazo, un fragmento de tomo, algunas flores, corazones, si tenemos un poquito de culo, algún summon, pero no nos va a dar ni en pedo el skin que venga, que no sé cuál es, debe ser alguno de los que falte skin de verano, no tengo idea, son completamente intrascendentes, salvo para tener más bono para PvP. No sé qué waifu falta en tanga, vendrá ese. Y otro Doneta más, Special Sale, Mystery Mall, nada, seguramente habrá todos los skins Doneta de verano ahí, para comprarlos más baratos, como es usual, así que si los pagaste caros, te rompiste la tarjeta Greta teniendo los skins, acá los ibas a tener más baratos, la tenés adentro, como diría el Diego Apagman. Nada, Mystery Mall, que van a tener cosas para comprar, algunas estarán buenas, otras serán caras, culo. Todo para ballenas. Después, Release the Hypnos Time Limit Instance. ¿Alguna instancia limitada de Hypnos será de vuelta al arquero de Seiya? O, no sé, mapita, el que está en todo, cada vez que sale un banner de un personaje, tenés para hacer esas florecitas, esas que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, alguna instancia que te va a dar cosas para que después las canjees, por algunas cosas. Nada muy relevante. Se agrega el sapo Pepe al pool, en las normales también, con seguramente el ratio rancio que tiene Raimi, pero se va a agregar al pool. Felicidad para todos los que querían techar al sapo. Seguramente Pepe tenga alguna techa en su laboratorio, así que es muy feliz de que lo va a poder maxear. Y ahora, bueno, nada más. Una actualización bastante modesta. Vamos con las preguntas rancias que nunca se hacen en el GT Arcade, pero ellos siempre te responden. Comenzamos con... ¿Hay una fecha específica para el WBAN? Sí. Será anunciada en los próximos anuncios. En los próximos anuncios será anunciado. Es decir, que finalmente se va... Ya lo habían dicho, pero bueno, no va a ser ahora en junio. Aparentemente será para julio, no lo sabemos. Pero calculo que se va a venir para cuando se vengan los tipos como Thanatos y Canon, que son personajes potentes de ataque. Y bueno, nada. Cuando ya tengamos esos personajes, ya la gente va a poder bañar tranquilamente, ¿no? Sáquenme encima a Thanatos, que no lo pude abrir, o a Hypnos, que no tengo gemas o Canon. No pude abrir nada porque todo es caro y todo lleva muchas gemas. El drop es bajo. Todo es culo. Necesito doble BAN. Bueno, seguramente lo tendrán para el mes que viene. No sé. Ahí dicen que lo van a anunciar. No sé cuándo. ¿Estará el Will de 700% Premium Pack Return? No sé. Yo calculo que si es un pack que te da el 700% y es más barato, va a ser difícil y que vuelva rápido. Y dicen, esto fue un pack que se lanzó por unas condiciones especiales. Cada jugador lo pudo comprar una sola vez. No, crack. Todo lo que sea descuento o menor precio o beneficio para el jugador, no va a volver. Y si vuelve, va a volver en Navidad. Así que, no, muchachos. Ya saben de qué forma comprar. Ustedes si quieren tener algún tipo de beneficio del trash. No, es por el oficial. Bien. Después. St. Claude Awakening should consider the situation... O sea, deberían considerar la situación de Yamir para las renacidas. Para que no afecte el campeonato. Yo no sé si es... O sea, a ver. No entiendo que necesitas preguntas. Me parece una pregunta válida. Pero a mí me parece que no es lo más importante de las renacidas. No cambian tanto Yamir ni dan tanto impacto. Sí lo dan. De hecho, Saga en este Yamir, creo que lo que hizo es que un montón de jugadores puedan tener un personaje nuevo muy meta para meter en un team. El problema son que metan los banners nuevos en Yamir. Creo que ese es el problema. O ambas cosas. Que salgan renacidas nuevas importantes y que encima metan banners nuevos importantes en Yamir. Esa combinación me parece que es la que deberían rever. Y tal vez... A ver, igual de vuelta. Yamir es una competencia para ballenas y a las ballenas no las podés acogotar. Porque son así de grandes y si querés acogotar una ballena no te da el diámetro para acogotar. Entonces, por eso, si a la ballena le metés torre nacidas el martes, el lunes cuando arranca Yamir, y un caballero nuevo el miércoles, van a hacer pla, 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 la van a comprar, la van a maxear, y van a jugar con ella. Entonces, la pregunta parece más de una índole, no te digo free to play, pero un delfín. Crack, si sos delfín, te va a ser muy difícil llegar a Yamir. O por lo menos, no llegar a Yamir, pero ganar Yamir. Y vas a tener que acostumbrarte a esto, porque ellos lo que quieren es eso. Que la gente que está en Yamir, que es la que donetea, juegue Yamir con el personaje nuevo, porque si no, está atrás de los demás. ¿Y quiénes son los que donan? ¿Vos que te estás quejando de que te perjudica una revirte en el medio de Yamir? No, el que dona es el que juega a Yamir y quiere todo eso en Yamir. Así que, lo más probable es que no suceda lo que estás pidiendo, que ellos te respondan, lo optimizaremos. Esto es lo mismo, lo anotaré aquí en mi agenda de las cosas que me importan un culo. Así que no, Crack, vas a seguir teniendo renacidas y personajes nuevos en Yamir. Esta está buena, creo que ya la habían en algún momento respondido. ¿Será el PvP, el PvP, será permanente? Y dicen sí, este evento vino para quedarse. Eso es algo muy bueno, porque sabemos que en otras versiones no está más. Y realmente, el PvP en Vili es un momento muy bueno para los tomos y los cristales y los fragmentos esos de Patriarca para que dan corazones. Realmente es un evento excelente, ya sea en modo PvP contra otro o en estos modos que hay ahora contra un boss que es básicamente un free win. Así que realmente esto es una buena noticia para todos. El PvP en Vili se queda forever. Ahora vemos que en julio dice, no, no era para siempre, era para siempre, era en junio. En julio se fue, pero no, no creo que sean tantas. La pregunta cono, perdón el que la hizo, lo lamento. Yo sé que hay un montón de gente que le interesa esto, pero esta es la pregunta, no cono por vos que la preguntás, porque es la pregunta cono que ellos ponen acá. Porque yo acá hice una lista de preguntas importantes que pueden poner antes que, por ejemplo, esto, va a haber más Young Saint Activity. Muchachos, vayan a jugar al Farmville. O no sé, bájense algún juego de esos rancios de Facebook. ¿Por qué carajo les interesan esas actividades? El sábado y el domingo está lleno de pop-ups rancios. Shaka te pregunta las cosas 15 veces, las terminás de preguntar y te sigue saliendo el pop-up. Te avisa que tenés que hacer el orfanato. La boludez esa de los dados, nada hace nadie, es insoportable. Da premios de mierda, culo, culo, culo colosal. Dejen de preguntarle estas cosas, porque ellos agarran y entonces en vez de leer y contestar preguntas importantes, dicen, mirá una pregunta rancia, contestemos esto para el update. Y la gente, la verdad que yo entiendo que haya 15 personas que le interesa eso, pero después hay un millón que no y le gustaría acá tener otro tipo de preguntas, que ahora voy a hacer acá, qué tipo de preguntas, por ejemplo, podría haber acá que nos interesaría a todos los usuarios. Y nada. We have no plans. Y encima te responden que no tienen planes en este momento. O sea, dense cuenta que en el chupo huevo ellos también. Es todos eventos free to play que a ellos no les interesa potenciar. Lo tienen ahí, como para decir, chicos, ahí tienen un poco de gilada, pero no vamos a tener más. No pregunten más de esto, porque no sé, no tenemos ni idea. Tenemos 400.000 errores que arreglar, tenemos un millón de consultas puteadas, y ustedes nos preguntan a ver si vamos a poner el orfanato 2, todo orto, gente. No rompan los huevos más con estas preguntas, porque son muy, muy rancias, en serio. ¿Pueden proveernos de las fotos o wallpapers originales del juego? Muchachos, si van a Google y ponen Saint Seiya, les va a aparecer 458.000 imágenes en Full HD. Saint Seiya es uno de los animes más grandes de la historia. Y ustedes le están pidiendo a GT Arcade que les dé wallpapers. Muchachos, la puta madre, no puede ser que hagan estas preguntas cero, pero menos 10 de IQ. Tienen el IQ bajo cero, congelado por camus de acuario. Y les responden, tenemos algunas en el site oficial. Y si, ¿qué te va a responder? Te tendría que responder, crack, abrí Google y ponés Saint Seiya, Wallpaper HD, y vas a tener un millón. ¿Por qué encima querés una que diga GT Arcade, Night of the Zodiac Gods? ¿Qué querés? ¿Tatuarte la remera? ¿Querés tener el chivo de GT Arcade que le pedís a ellos? Crack, te invito a que vayas a Google y busques Wallpaper que están en... O si no, mandame a mí un mensaje a Instagram y te pasa un montón de Wallpaper espectaculares. Como mirá, como este roto que tenés acá de saga con Canon. Una locura. Espectacular. Yo te los paso. No preguntes, no das más preguntas rancias. Yo te paso estas cosas. Bien. Voy a hacer una... ¿Vieron que tenía el juego abierto? Porque ahora les voy a mostrar algo muy importante que tiene que ver con el título del Flash informativo de hoy. Que me lo paso un suscriptor, un crack por Instagram. La verdad me parece algo muy interesante que lo tienen que conocer todos. Acá tengo una lista de, por ejemplo, preguntas que estarían piola que estén acá. En vez de algunas que son bastante rancias. Por ejemplo. ¿Algún día harán como en la China? ¿Y todos los caballeros que van saliendo se van a unir al pool? Es una pregunta interesante. Porque por lo menos que sean ellos los que nos digan de momento no. ¿O cuando alcancemos a la China seguramente lo haremos? Está bueno. Porque por lo menos les preguntamos, che, ¿por qué en la China los caballeros se quedan siempre en el pool y acá no? ¿Cuál es la diferencia que hace que ustedes no los quieran dejar en el pool? ¿Económica? ¿Estrategia? ¿Por qué? Esa sería una linda pregunta. Por ejemplo. ¿Cuándo vuelven los famosos por dos en el market? Que ustedes dijeron, no, solo vienen en ciertos eventos. Algunos dijeron, se vienen a mitad de año o en el aniversario y a fin de año. Bueno, se está por venir el aniversario. ¿Van a volver? Está bueno para que nosotros sepamos el tema de cuándo nos va a convenir comprar o no. Después, por ejemplo. ¿Por qué se les filtró todo el mes de junio con unos youtubers franceses? ¿Por qué nadie le pregunta eso en la página? ¿O por qué ellos no contestan si alguien les pregunta? Esa es una linda información. Che, muchachos, se les va a seguir escapando la top two y se van a seguir filtrando las cosas para julio, agosto, septiembre. ¿Qué pasó? Que expliquen. Estaría bueno. ¿Cuándo? Esperá. ¿Qué opinan de que perdió Dante? Esa es una linda información. Una persona desde que salió Yamil les ganó todos los Yamil. ¿Qué opinan que haya perdido Dante? Está bueno a ver si desde el lado de GT Arcade ellos están al tanto de quién gana el Yamil, quién es el mejor jugador, quién es el top. ¿Qué pasó? ¿El pentacampeón perdió? ¿Qué pasó? Otra interesante pregunta es por qué un jugador que ganó cinco veces Yamil no tiene una estatua, no tiene una membresía, un marco, algo. Hay un chabón que es ahora youtuber gracias a esto, que se hizo conocido, que es un dios en el juego, que te ganó cinco veces consecutivas. Ya todo el mundo quería jugar Yamil para ganarle y no tiene nada, no tiene un marco, un slot en el coso de los dioses, dale algo. O sea, pentacampeón y no le diste un lugar en tu juego. Nada. Realmente eso denota que la empresa con lo que interesa hace cosas, nada más. Bien. Porque las skins salen tan caras y al menos del mes vuelven a aparecer regaladas. O sea, ¿cuál es la onda, muchachos? ¿Por qué ponen las skins tan caras, ponen los markets con skins exclusivas? Y después las terminan regalando. O sea, ¿se cagan literalmente la gente que los compran? O básicamente lo que quieren es que la gente deje de comprar sus skins a precios exorbitantes porque después van a volver regaladas. ¿Qué onda con los skins? Y después, ¿por qué la torre de Masei? Después de hacer 20 pisos te da un título de mierda que no usa nadie. La gente ya ni siquiera usa los marcos. O sea, los frames usás el último del torneo que estás actual y chau. Nadie usa los frames. Es la cosa más intrascendente como el título. Lo único que hace es taparte culo. El único título que está bueno es el de los 12 que yo llego porque es azul. Es bonito de ver. Pero nadie usa los marcos, nadie usa los títulos. ¿Por qué, carajo, después de hacer 20 pisos de Masei das un título? ¿Qué quién lo va a usar si lo tiene todo el mundo? ¿Quién no termina Masei? En realidad la mayoría de la gente no termina Masei porque va a estar el último piso, clamea el último símbolo y ni pelea con Aves. ¿Para qué vas a pelear con Aves? ¿Para qué vas a terminar para que te dé un título rancio? Si por lo menos, no sé, el título te habilita a Masei de la semana que viene. Bueno, todavía. Pero pueden cambiar ese reward. Pongan más fragmentos de tomos, lo que quieran. Oro, flores, cualquier cosa. Más eventos de los Young Saints. Pero no pongan ese título rancio. Es insoportable. O sea, la torre de Masei, ya los clicks son espantosos, muchachos. Tienen que mejorar eso, la funcionalidad. Pero ¿cómo puede ser que dé solamente un título? Es de lo más rancio que vi en mi vida. Bueno, y ahora sí, minimizo acá. Ahí estamos viendo el juego. Denme un segundo. Capro la pantalla. Tuki. Bueno, ahí está. Vamos a ver el juego así. Esto me lo pasó un suscriptor y realmente me pareció muy interesante. Claro, ¿qué pasa? ¿Este juego uno ve acá a simple vista? Y tiene para volver para atrás, para acá ver armaduras, puede cliquear sobre los caballeros, puede venir acá y ver la habilidad. Los clicks de este juego, que son obvios, traen información obvia. Pero los clicks que no se ven, como esta línea, esto de acá, yo nunca en mi vida lo había visto. Jamás. Y me dijeron, Larry, así clique en la línea que va para la derecha y fíjate que hay. Y no la veía. Hasta que no me la marcaron. Y miren lo que hace esto. Esto te trae acá. ¿Y qué es esto? Esto es como un, digamos, el lugar donde te muestran todas las renacidas que van teniendo hasta ahora. Entonces, vos venís a Armadura Divina y todavía no hay, gente, alineación, centro, no es muy difícil, ¿eh? Qué rancios que son. Bueno, Armaduras Divinas no hay en este momento Renacidas, por ende no hay nada acá. Armaduras de Oro están todos los Dorados Renacidos. Luego las Armaduras de Plata están los Cuatro Caballeros de Plata Renacidos. Luego las Armaduras de Bronce, todos los Caballeros de Bronce. Luego las Escamas están los Caballeros Renacidos de Escamas. Y miren lo que hay acá. Zapuris. What the fuck? Esto significa dos cosas. Que se pueden venir o se van a venir los Caballeros con sus Zapuris. Y segundo, que no va a ser una skin. Van a ser unidades. Es decir, si van a tener su Renacidad, van a ser unidades porque no existe Renacidas de Skins. Entonces, me atrevo a... Y seguramente haga algún video con mi gorro de las misiones. Pero hasta que no la tenga no lo voy a hacer. Esto quiere decir, no solo que se vienen los Caballeros con sus Zapuris. Sino que es muy probable que se vengan luego de que terminen la saga de Hades. Entonces, fíjense que ahora viene Lune de Balrog. Se viene Mandrágora de todo. O sea, se van a venir todos los trascendentes Caballeros A y S de Hades. Pero cuando se termine Hades, me parece que en vez de venir con Next Dimension. O incluso con los Dorados Divinos. Pueden llegar a venir los personajes con sus Zapuris. Es decir, todos los Dorados que tuvieron Zapuris en Hades. Como Cancer, Pisces, Saga, Yura, Camus. No sé si me olvido de alguno más. Pueden llegar a aparecer en su versión con Zapuris. O sea, tendríamos otro Saga. Podría ser todo el Team Saga. Ojo. Nada, les dejo este dato acá. Ahora, que aparezca acá significa para mí que van a venir como personajes. Y después, ¿cuándo van a venir? Y la verdad que deberían venir antes de Next Dimension. Y por ahí con los Divinos. A ver, los Caballeros Dorados Divinos son de Soul of Gold. Con lo cual, podrían antes de arrancar con Soul of Gold, con los Dorados Divinos. Podrían aparecer estas Zapuris. No sé. Yo tiro el dato acá, me lo tiró un suscriptor. Muchísimas gracias por esta información. Para todos. Eh, Larry, esa información que te la dio. Gente, a mí me llega... Yo investigo, me llega información. Yo, la información es para ustedes. Yo no voy a andar agradeciendo. Diciendo, che, esto lo saqué de este foro. Vayan acá, visiten al crack. Lo saqué de este lugar. Y cuando me manden la información, lo agradezco. Pero es para ustedes. No estoy haciendo un libro con esto. Entonces, acá está la información que me pasó un crack por Instagram. Con la posibilidad de ver que eventualmente se vienen las Zapuris. Así que nada, gente. Tómenlo con pinzas. Pero acá hay una información bastante interesante. Bueno, y este juego suele dar información en esos lugares recónditos donde aparecen clics medio raros. Entonces, en el Pukis... Eh, a tomar por culo. Miren las Zapuris. Porque, a ver, de vuelta. Acá están las divinas. Esto quiere decir que se vienen las renacidas para las divinas también. Ojo. Dato no menor. Las armaduras de oro, las de plata, las de bronce, las de escama. No aparecen los dioses. Con lo cual, aparentemente, no habría renacidas. Ah, bueno. Miento si hay renacidas para aves. Pero bueno, acá no está, por ejemplo, eso. Eso sería interesante también. ¿Por qué no está acá los doble S o los legendarios? Teniendo ya la de Hades. Sabiendo que ya está renacida la de Hades. Pero bueno. Tal vez los Zapuris serán los dioses. Y es un misspell de estos rancios. Y esto quiere decir dioses. No sé. Acá dice Zapuris. Y Zapuris no son dioses para mí. Ni para ninguno que vio Saint Seiya. Pero bueno. Esta era la información que quería pasarles a ustedes. Acá los dejo con este wallpaper espectacular. Y bueno, nada. Eso fue el Notiflash de hoy. Espero que les haya servido. Espero que los que disfrutan este Notiflash lo hayan disfrutado. Y el que no, siga viendo el Notiflash. Y siga no disfrutándolo y poniendo el dislike. Que a mí me sirve igual. Nos vemos en un próximo video de La Rilandia. Adiós.